Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Los derechos deportivos del colombiano a las arcas de la dinastía Altani. Sin embargo, el portal especializado en el mercado de fichajes en el fútbol Transformar publicó una nota sumario donde informa el precio por el que fue vendido James Rodríguez a la Qatar Star League. Allí confirmaron que el Everton aceptó la suma de 8 millones de euros que puso Al Rayan por el 10 colombiano. Con este precio el Everton no pierde absolutamente nada, pues el colombiano llegó gratis al Everton y por él únicamente habrían pagado los 8 millones de dólares de su sueldo en la temporada pasada.